Esto amigos es una de las mejores técnicas en el juego para farmear y obtener el doble de recompensas y aparte con una de las defensas más poderosas del juego actualmente así que si quieres saber como lo estoy haciendo, quédate en este tutorial porque te va a dar cosas muy útiles si eres un jugador de Dungeon Defenders 2 En este tutorial vamos a ver como farmear el modo survival sin usar murallas y va a ser algo muy sencillo, van a ver y vamos a elegir Dragonfall Town nos vamos a ir a las puertas de Dragonfall que es The Gates of Dragonfall y vamos a escoger un número tranquilo como 61 esto para que nos dé tiempo pues de elevar los defensas de nivel ¿Por qué elegimos este mapa? porque es un mapa pequeño, únicamente tiene tres puertas y todas las puertas llegan al mismo lugar, solo hay que defender un núcleo entonces es sencillo, vamos a utilizar ahorita una de las mejores defensas que existen en el juego después de las actualizaciones y es el Mercenario el Mercenario nosotros lo estamos ocupando de esta manera tenemos un Medallón que tiene Anti-Caos, Anti-Millie y Millie Boom Servo lo tenemos con Defense Raid, Destruction y Mass Destruction entonces es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es aquí atrás van a colocar los arqueros apuntando hacia el frente y si se fijan, ellos alcanzan a cubrir los tres caminos entonces los van acomodando lo más cerca que se pueda así cuidando que queden lo más centrado que se pueda para que alcance a pegarle los tres caminos aquí lo más pegadito a esta persona que tiene acá entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, así, más o menos centrado después de esto ustedes van a agarrar el Buff Beam y lo van a cruzar todo por atrás así, ¿no? nuestro Buff Beam, nosotros lo que estamos haciendo es colocarle un Medallón con Diverse City Servo Critical Damage Servo y Diverse Power Servo en Shards nosotros vamos a ponerle Booster Beam Diffusion y Mass Destruction Diffusion porque le da a las defensas más alcance entonces observen como ya tiene bastante alcance, ¿no? pueden llegar hasta ahí después vamos a colocar una defensa que tenga Destructive Pylon para que le den un poquito más de poder a las defensas y una vez que tenga su efecto, observen como ahí está, ¿no? el alcance aumentó si observan, el alcance aumentó un poquito más y esto es porque aquí tenemos nuestro Medallón que realmente lo único que importa de este Medallón son las Shards tenemos Destructive Pylon para que le dé poder a todas las defensas que están alrededor Deadly Strikes, lo tengo así para que tenga gran tamaño y Range Pylon para que le dé más alcance todavía a las defensas que están a su alrededor esta como es de hielo, la utilizo luego para congelar en Medallones, por eso la dejo de gran tamaño pero si se fijan, ya llegó hasta atrás del mapa casi con ese doble rango aquí vamos a poner en medio un Aura que lo mismo, observen como va a crecer de rango una vez que absorbe el poder del Destructive Pylon, miren como crece y le va a dar más poder en todas las defensas entonces aquí ya tenemos armado este el Aura que estamos utilizando tenemos una muy parecida al Buff Beam que es de Diversity Servo Diverse Power Servo y Critical Dane Servo y en el Shard Destruction Boosted Power y All for One yo la tengo aquí All for One ¿por qué? porque es la única que estoy poniendo entonces pues con él basta para que se active el poder de All for One y vamos a ponerle un Reflect Beam enfrente así completo para que nos proteja de los arqueros y ya solo falta la cereza del pastel el Reflect Beam realmente no importa mucho como lo tengas porque en este caso yo solo tengo aquí un Anti-Heal Servo de Mood que te da ni siquiera lo subido tengo que cambiar esto por otro a lo mejor y este vamos a ponerle la cereza del pastel porque podemos hacerlo sin murallas porque tenemos a la otra de las defensas más buenas que hay en el juego que es nuestra amiga la Mística ¿se acuerdan? la Mística que nos coloca la Serpiente este personaje sigue siendo uno de los más fuertes del juego y vamos a poner Sand Viper miren el alcance que tiene vamos a poner tres Sand Viper lo más pegadito que se pueda que se acerque al al Buff y vamos a hacer lo mismo vamos a colocarlo de tal manera que vea a los tres caminos aquí está vamos a ponerlo así tres Sand Viper ahí está lo más pegadito que se puede para pegar los Buff ahí está ya y vamos a poner dos Serpent Coins ahí está si ustedes se fijan aquí arriba de la Serpent Coins se ve que tiene un símbolo de veneno esa bolita verde el veneno y aquí en mi otra víbora se ve un símbolo de piedra este símbolo de piedra es tierra estamos haciendo el combo veneno-tierra que petrifica a los enemigos y como las tenemos acomodadas por la Serpent Coins para que tenga daño de veneno le ponemos un mod de Poison le pongo Defense Range para que tenga buen rango y Anti-Carbots y en SOS Shards le pongo Destruction Different Rate y a esta también le pongo Destruction Pylon porque también es una defensa barata vale 20 entonces también a veces la utilizo para eso y la Sand Viper es la otra serpiente la ponemos con tierra tenemos el mod de Earth-Servo destierra Defense Rate para que tenga más velocidad y Defense Rango para que tenga más rango es lo único que me interesa de esta defensa y también algo muy importante es ponerle esta Shard que se llama Bubble Beam y este nos hace que a los enemigos los capturen en una burbuja y los levante eso va a provocar que queden atrapados por unos segundos y nos ayude a ganar algo de tiempo mientras les hacemos daño entonces ya está con esto ya está armada la defensa lo único que hacemos es agarrar un personaje que nos guste para defendernos yo agarro la IV-2 porque voy volando y voy ayudando a limpiar el mapa entonces con los puntos que sobran pues vamos a ponerle un poquito de poder a los dos arqueros a Nanda y al Bubble y van a ver ustedes que rápido se resuelve este mapa ¿por qué pesan el piso 61? porque es un piso que todavía es fácil y es K-10 observen como las burbujas atrapan a los enemigos y los que sobreviven pues son petrificados aquí el único problema son los enemigos de K-10 los que se curan solos estos que son los peces observen que aquí tenemos un nivel de poder de 100008 ¿qué es lo que tiene de poder K-10? observen como lo detiene ellos como son inmunes a todo pues prácticamente la burbuja no les hace nada y la petrificación tampoco observen como siguen caminando pero miren como los enemigos se acerquen los que son petrificados mueren rápidamente y miren que rápido está pasando el mapa el mapa como no hay murallas los enemigos se acercan directamente y no pierden el tiempo los arqueros y lancianos todos los que vienen de lejos pues no tienen una muralla con quien detenerse a atacar entonces se vienen de frente y las defensas rápidamente los eliminan aquí lo que tienen que tener mucho cuidado es con los voladores yo por eso utilizo Lady 2 yo lo que hago es que siempre las ataco y los elimino rápido y sobre todo los explosivos lo que te puede romper el mapa son los explosivos en rondas superiores como arriba de la charca empiezan a salir los explosivos de color negro y esos tienes que eliminarlos lo más rápido que puedas porque ellos al momento de recibir un ataque se lanzan rápidamente y te pueden destruir las defensas y eliminarte el mapa de una sola vez así que tienes que tener mucho cuidado pero observen como prácticamente todos los enemigos se petrifican nadie sobrevive y tenemos todo completo para poder pasar bueno y aquí ya tenemos nuestro control le ponemos para que nos deje entrar obviamente tengo aquí los dos controles le digo que si que pantalla dividida para que sea uno de nosotros y automáticamente va a aparecer tu otro personaje esta es una buena manera y este personaje lo que vas a hacer es igual dejarlo aquí en la esquinita le pones listo aquí tenemos el control a un lado y ya nada más seguimos subiendo de nivel las otras cosas recuerden siempre cada turno suban de nivel sus cosas no se queden con el mana es un error que veo mucho que cometen no usan el mana y si no usan el mana van a perder muchos jugadores lo que hacen es que ni siquiera ayudan se quedan quietos no sueltan el mana por eso me gusta a mi o hacerlo solo o hacerlo con amigos porque la verdad es muy difícil es muy incómodo que entras con algunos jugadores que ni siquiera se mueven no le ponen listo se te ramas todo hacen más difícil porque entre más jugadores hay en el mapa más difícil es y aparte no ayudan entonces siempre tengan cuidado con eso ayuden en el mapa que están jugando observen como ya prácticamente se nota la fuerza de los enemigos se ve que se acerquen un poco más entonces lo mismo vamos a a cuidar a los voladores no hay que se acerquen siempre revisen que no existan voladores negros en los en los pasillos les digo que más o menos por el rango 80 empiezan a aparecer entonces miren aquí está la Bastille Master que es uno de los enemigos más fuertes ya salió entonces vamos a darle con todo vuelta nos mató algo recibimos el daño de un explosivo ahí está la Bastille Master vamos a darle la petrificadora le ayudamos para que se muera rápido ahí está la matamos muy bien ahí quedó la Bastille Master observen como todos los enemigos se petrifican y el mapa queda rápido entonces nada más tenen cuidado con los voladores ayuden un poquito a las defensas y listo bueno aquí ya llegamos a la ronda 70 acuérdense que siempre deben de dar el mana de su personaje que está quieto que no se está moviendo cada turno sube el cano y dánselo a su personaje original y para que puedan subir todas las defensas al máximo miren aquí ya tenemos los 4 de los arqueritos están al máximo ya tenemos nuestra Bug Beam y nuestra Gustaur al máximo entonces ahora yo lo que les recomiendo es que empiecen a subir los víboras también denle poder a los víboras porque hacen bastante daño entonces ya estábamos en la ronda 70 vamos a ver que tan rápido le pasamos miren observen prácticamente estoy calculando que te tardas de 30 a 40 segundos por cada ronda porque este mapa corre muy rápido miren como ya de repente llega un momento en que el daño se acumula y ya lo matan rápidamente vamos a ver si tenemos suerte y nos dan doble suerte es mi suerte es suerte a ver aquí si me dieron cofre creo que solo me dieron cofre en una cuenta entonces vamos a echarle una ojeda rápida a lo que nos están dando miren tengo aquí tuve buena suerte y saqué el cofre pero miren acá hay piezas buenas mira un casco 8 de 10 unas botas 7 de 10 8 de 10 7 de 10 eso es lo que les digo que es lo que vale la pena buscar las piezas más altas 8 de 10 o sea imagínense ya no tienen que gastar nada vamos a ver como nos fue en la otra cuenta miren pues nos dieron la bolsita y tampoco nos tocó cofre pero pues bueno estamos teniendo el doble de premios miren 7 de 10 y a veces nos salen cosas godly aquí muy frecuentes les digo que muchas veces pasa que en la cuenta que es la que está farmeando le dan mejores cosas que la cuenta original así que es algo raro pero comenten ustedes si les ha pasado que a su cuenta adicional le dan más que a la buena entonces espero que este video les haya gustado amigo les mando un saludote la iguana les mando un abrazote y les dedica su baile y nos estaremos viendo pronto por favor comenta en el video que otros tutoriales quieres ver porque tengo mucho de que hablar de este juego está a punto está a punto de actualizarse otra vez así que vamos a tener un montón de tutoriales les voy a poner lo más importante y sobre todo tú que eres un jugador nuevo que está ingresando a Doña Defender 2 la verdad es un muy buen juego vale mucho la pena y sobre todo que es gratis entonces voy a seguir subiendo muchos tutoriales por favor ponme aquí en los comentarios que te gustaría ver o que tienes duda y si quieres jugar conmigo y ando en línea mandame una invitación de mi vida y nos estaremos viendo en vivo acuérdense que hago los en vivos seguido así que estén al pendiente y nos estamos viendo pronto amigos gracias por todo